Hola amigos agricultores, soy el ingeniero Alfredo Ojas, director de Fertinsumos. Nos encontramos en la zona de Costa Rica, Sinaloa, en un maíz de cal 5021. Esta es una parcela demo donde hacemos las test, que la mayoría de los agricultores ya nos han acompañado. Este de cal 5021 se sembró el 13 de noviembre, nos encontramos el día de hoy a 29 de noviembre, estamos hablando que tiene más de dos meses, ya alrededor de dos meses y medio más o menos. En el tema nutricional estamos hablando que se tiraron, en este caso llovió, se vino la lluvia, y en el descoster se tiraron 450 kilos de mezcla plata. En el cultivo se pusieron 250 kilogramos de amoníaco por hectárea, ya hubo un auxilio de este maíz. Y estamos hablando que en el segundo auxilio, por temas de poder aplicar a los cultivos en el agua de riego, que no es lo más recomendado, piensan tirar de 100 a 120 kilos de amoníaco en el agua de riego, en el segundo auxilio. La verdad es un 5021, está muy bonito el maíz, le falta todavía. Queremos que nos acompañen a ver las test que hacemos. Y la idea es, aquí en su momento, hacer la evaluación y hacer lo que es el evento de cosecha de Decal Fertinsumos en unos meses. Entonces, acompáñanos. Estamos hablando que es un 5021, es el híbrido nuevo que trae Decal. Tiene la verdad muy buen porte, buenos tallos, muy buena sanidad. Aquí lo podemos ver, el material. Está polinizando, ahí se ve el polen, cómo está cayendo ahorita. Está polinizando el maíz, pero si lo vemos, trae muy buena sanidad. Vamos hablando que las hojas que están pegadas al suelo están verdes. Habla de muy buena nutrición. Realmente la mezcla plata tiene mucho éxito aquí, mezcla plata, mezcla oro, acá en las zonas de Costa Rica, con muy buenos resultados. 400 kilogramos por hectárea de mezcla plata. Si se fijan, no se ven pústulas, no se ve soyame. Un auxilio. Y la idea es, como siempre, que con Isaosa tengamos muy buenos rendimientos. Y la idea es invitarlos aquí a los eventos de cosecha. Hacer el recorrido aquí en las parcelas que tenemos en Costa Rica. Deca 5021, tenemos varias parcelas con muy buena nutrición, muy buenos agricultores. Entonces, amigos agricultores, aquí los esperamos. Seguimos en comunicación y recuerden que en Pertinsumos maximizamos sus rendimientos.